Un hombre tenía dos hijos, y el hijo menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la propiedad que me pertenece. El padre dividió todas sus posesiones y le dio su parte a su hijo menor. No mucho tiempo después, el hijo juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí, él se gastó todo el dinero en una vida desenfrenada. Compró mucha ropa y se gastó el dinero en apuestas, en cerveza y en mujeres. Hizo muchas otras cosas malas también. Luego, cuando el joven se acabó todo el dinero, hubo una crisis en el país. Y cuando el joven se moría de hambre, se apresuró a buscar trabajo. Seguidamente, el jefe lo envió para alimentar a los puercos. El joven estaba tan hambriento que hasta quiso comer la comida de los puercos, pero no pudo. El joven se puso a pensar, así acordó y dijo, Mi padre tiene muchos sirvientes y tienen comida de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó, pues el joven, y se fue a su país para ver a su padre. Cuando el joven caminaba todavía, un poco lejos en el camino, a la casa de su padre, él lo vio de lejos. Al verlo, el padre tuvo compasión de él, corrió en su dirección y le abrazó. Hijo mío, ¿eres tú? Sí, papá, soy yo, le contestó el hijo. El hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Rápidamente, el padre dijo a sus sirvientes, Aprensúrense, Traigan las mejores ropas y dénselas a mi hijo. Traigan un anillo y pónganselo en el dedo, y coloquen sandalias en sus pies. Maten el mejor becerro y prepárenlo. Haremos fiesta y nos alegraremos. Porque mi hijo que estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ahora es encontrado. Todos estaban llenos de alegría. Jesús nos enseña esta historia para mostrarnos lo mucho que Dios, nuestro padre en el cielo, nos ama. Tal vez, usted es como el joven de la historia. Dios quiere que regresemos a casa con él. Por esta razón, él envió a su hijo Jesús para reconciliarnos con él. Jesús murió en la cruz. Tomó el castigo, el dolor y la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Si nos arrepentimos, rechazamos el pecado, invitamos a Jesús a entrar a nuestro corazón, Dios nos acepta. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al padre si no es por mí. Dígale así, Querido Dios, soy un pecador. Creo que Jesús murió y sufrió el castigo por mí. Por favor, perdóname. Ahora yo rechazo los caminos malos y seguiré sola a Jesús. Quiero que seas mi padre. Por favor, hazme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.